¡Y se va el año viejo! ¡Kidam! ¡Esco mega evento de Año Nuevo en Chunda! ¡Año Nuevo! ¡Vida Nueva! ¡Y feliz aniversario! ¡Recreo Campestre! ¡La Caballita! ¡Sábado primero de enero! ¡Por primera vez en vivo! ¡Tenemos que dormir en camas separadas! Jonar Núñez Heredia y su agrupación Los Jonar de Cajente ¡Los Jonar junto a ellos! ¡La agrupación Colonial de Chiclayo! ¡Sí! ¡La agrupación Colonial de Chiclayo! ¡Los Consentidos de Chunda! ¡Ricos platos típicos! ¡Potente sonido! ¡Desde las dos de la tarde! ¡Este sábado primero de enero! ¡Vamos al recreo campestre La Caballita! ¡Con todos los protocolos de bioseguridad! ¡Garantiza! ¡Helio Producciones! ¡Austicia! ¡Recreo Campestre! ¡La Caballita! ¡Marisquería! ¡Encuentro Marino! ¡Chicharronería! ¡Juamborrío! ¡Cevichería Olas Marinas! ¡Lubricantes Burga! ¡Perromateriales B.I.N.